He intentado por mucho cantarte algo justo, mostrarte algo distinto cada vez Escucha lo que te diré, es como un juego Ahora aquí estamos parados, me he preguntado si es que por dentro algo te ha de romper Es algo que conozco bien, que chocante Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo Mi sentir se ha quebrado, por lo que he errado, me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así, ya no más cuidos El dolor de tu ida, me provocó ira, como un humano pierde su control Ya nada te completará, por más respuestas Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo 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 Esto sucede cuando se lo dejas a alguien más Si lo quieres, bien hecho el trabajo, hazlo tú Sobresaturas a tu mundo de más gente, wow Tal vez todos sean felices, pero roto como yo estás Mi sentir se ha quebrado por lo que he errado Me quedo sin paciencia al pretender, no dejaré que acabe así Ya no más fue vos, los dos somos parecidos Mantente tranquilo, somos tú y yo como un mismo ser Ni uno no sabe qué hacer Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta No hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta No hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta No hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta No hay arreglo 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 Gracias.